Bueno, acá estamos con Raúl Estibala. Comenzó el taller de ajedrez. Sí, hoy lunes 16. Estamos comenzando acá en el Paro. Esta es una de las actividades de ajedrez que se van a realizar en San Clemente. Bueno, ya vinieron chicos, ya están probando cómo se juega. ¿Para anotarse cómo tienen que hacer o tienen que venir directamente? Venir, venir, venir. Directamente. Lo que sí necesitamos es, si ya deciden venirse, que tengan constancia. Porque si no, no se puede avanzar. O sea, la idea es que se sepa que, bueno, que son los lunes 18, 19. Y que ya ese horario lo tengan fijo para venir. Y que puedan tener la constancia de poder venir siempre, ¿no? ¿Cómo es esto del juego de ajedrez? Contanos un poquito. Mucho. Muchas aristas tienen pensar en el ajedrez. En el ajedrez lo pensás, para los chicos es fundamental, porque ya está demostrado. No lo decimos nosotros. Nosotros, con Hugo, por ejemplo, lo están laburando mucho en el SIC, que ha trabajado muchísimo en el Colegio de Maculay de Concepción, lo podemos confirmar de que todas estas cosas teóricas que se hablan del ajedrez, se confirman en los hechos reales. Por ejemplo, baja los decibeles de violencia, baja, aumenta muchísimo la concentración, mejora la lógica, mejora la lectoescritura, cosa muy loca. Hay gente que no lo percibe, porque al tener el ajedrez símbolo, igual que la lectura, mejora muchísimo la comprensión lectora. Tiene muchísimos, pero muchísimos beneficios. No es un simple juego de mesa, digamos. No, no es un simple juego de mesa. Está demostrado, inclusive, por ejemplo, si nos vamos para la tercera edad, está demostrado que es una de las actividades que más previene el Alzheimer, por ejemplo, tiene múltiples facetas que nosotros las podemos ir aplicando y viendo. Y lo que tiene es fundamental que acá no hay un problema nada más que de cada uno individualmente ver cómo va creciendo. ¿Durante el año va a haber algún encuentro de ajedrez, Raúl? Bueno, nosotros siempre hemos hecho los torneos intercolegiales, que la primaria siempre lo realizó el Seferino, la secundaria siempre lo realizó el SIC. Son dos torneos fuertes, muy fuertes, intercolegiales, de 10 jugadores por equipo, algunos colegios participando con dos equipos. Y después, entre medio, siempre hacemos un torneo, que generalmente lo hacemos para recaudar fondos, para mejorar el material de ajedrez de todos los colegios. Y hoy tenemos el orgullo de decir que todos los colegios de San Clemente, tanto primario como secundario, tienen tableros de ajedrez. Algunos más, como el caso del SIC, que está superando los 20 tableros. El Seferino, que está ahí muy cerca de los 20. Pero todos los colegios tienen hoy tableros de ajedrez, o sea, para realizar la actividad. ¿Sería como una materia más el juego de ajedrez? En algunos países lo están tomando como materia, en algunos colegios se toma como materia. Nosotros en Argentina, la única experiencia que tenemos de provincia que hayan tomado como materia, originalmente fue Chubut, pero donde más se está desarrollando como materia en este momento es San Luis. Pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, son todos esfuerzos individuales. Algunos colegios privados que contratan profesores, profesores y otros que le ponemos el hombro y vemos cómo podemos hacerlo sin ningún presupuesto. Bueno, aquel que quiera acercarse a la agrupación El Faro, ¿qué días y horario están acá? Ajedrez es los lunes de 18 a 19. Después veremos los grupos, como este año va a estar medio raleado el tema de dar en los colegios por un tema de tiempos y de personas. Ojalá que hubiese profes de ajedrez que tengan ganas de ir a los colegios a dar. A mí se me está complicando mucho, pero bueno, en el caso de los chicos que han ido a los colegios y que, bueno, se ven que en los colegios no estamos yendo, este es un lugar que pueden reemplazar.